Dijiste, dijiste de mi Que nunca dejaría mi cariño Y hoy estoy aquí Muy solo y triste llorando como un niño Y hoy estoy aquí Muy solo y triste llorando como un niño Olvídame, olvídame Si no me quieres a mí Yo creí en tus besos y caricias Y te burlaste de mí Olvídame, olvídame Si no me quieres a mí Yo creí en tus besos y caricias Y te burlaste de mí Agarimos chimpales One ¡Opa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Opa! 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 Dijiste, dijiste de mí Dijiste que nunca dejaría mi cariño Dijiste, dijiste de mí Dijiste que nunca dejaría mi cariño Y hoy estoy aquí Muy solo y triste llorando como un niño Y hoy estoy aquí Muy solo y triste llorando como un niño Y esa guitarra como suena ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Suevecito, suvecito! ¡Ey, ey, 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 ey! Y el toro ¿El toro qué dice? ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Olvídame, olvídame Si no me quieres a mí Yo creí en tus besos y caricias Y te burlaste de mí Olvídame, olvídame Si no me quieres a mí Si no me quieres a mí Yo creí en tus besos y caricias Y te burlaste de mí Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Si no me quieres a mí Yo creí en tus besos y caricias Y te burlaste de mí Y sigue, sigue, sigue la cumbia, hermano Todo el mundo a la pista Todo el mundo a gozar ¡Ay, qué rico! Y ahora para todos los borrachitos los grandes amigos ¡Ajá! ¡Ay, qué rico! ¡Ajá! 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 Por tanto, gris ¡Garradio, gris Borrachito Paso mi día solito Borrachito Tomando vino, tomando vino ¡Zumba, zumba! ¡Ay! ¡Guapea gordo, guuapea Ay qué rico! ¡A vos reward! Sabo Pasó mi día triste y borracho, pensando solo en ti Sé que tú ya no me quieres, chica, chiquita presumida Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que yo tomo todo el día Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que yo vivo en la cartilla Borracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Corracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Si, si mi amor, somos los veinticinco, ajá No te equivocaste, amacita Necesito de tu amor, necesito de tu piel, necesito tu calor, yo necesito Yo sin ti no sé vivir, porque pierdo la razón, si no tengo tu querer porque enloquece Amor, te necesito junto a mi, para yo poder vivir Sin ti, soy como un ave sin sus alas, que precisa tu calor, por eso Voy a enloquecer, voy a enloquecer, por tu amor Voy a enloquecer, voy a enloquecer, sin tu querer Voy a enloquecer, voy a enloquecer, por tu amor Voy a enloquecer, voy a enloquecer, sin tu querer Biquinis Necesito de tu amor, necesito de tu piel, necesito tu calor, yo necesito Yo sin ti no sé vivir, porque pierdo la razón, si no tengo tu querer voy a enloquecer Amor, te necesito junto a mi, para yo poder vivir Sin ti, soy como un ave sin sus alas, que precisa tu calor, por eso Voy a enloquecer, voy a enloquecer, por tu amor Voy a enloquecer, voy a enloquecer, sin tu querer Voy a enloquecer, voy a enloquecer, por tu amor Voy a enloquecer, voy a enloquecer, sin tu querer Y la forma se ría muchachos, todo el mundo ría a las comitas, alegría, alegría muchachos ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos todos a todos! ¡Estoy bien! Voy a enloquecer, voy a enloquecer Por tu amor Voy a enloquecer, voy a enloquecer Sin tu querer Voy a enloquecer, voy a enloquecer Por tu amor Voy a enloquecer, voy a enloquecer Sin tu querer Voy a enloquecer, voy a enloquecer Por tu amor Voy a enloquecer, voy a enloquecer Sin tu querer ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia, muchachos! ¡Y ahora todos! ¡Arriba las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Susura! ¡Ay! 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 Se llama, se llama y le dice Lolita Y tiene su boca, su cara bonita Sonríe, pasea por las calles solitas Miradas, miradas, miradas y besos de chica bonita Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Y dice Lolita Que linda que estás Contigo Yo quiero estar Lolita Ven dime que sigo Contigo Yo quiero vivir Acarícialo 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 Arriba las palmas Palmas arriba, muchachos Que suene No Toma Y ahora todos son flores El floreo dice Que suene, que suene Se llama, se llama y le dice Lolita Y tiene su boca, su cara bonita Sonríe, pasea por las calles solitas Miradas, miradas, miradas y besos de chica bonita ¡Ay, qué rico! ¡Copa! ¡No, señor! ¿Qué dice? Lolita Que linda que estás Contigo Yo quiero estar Lolita Ven dime que sigo Contigo Yo quiero vivir Lolita Solita Que linda que estás Contigo Yo quiero estar Lolita Ven dime que sigo Contigo Yo quiero vivir Lolita Que linda que estás Contigo Yo quiero estar Developita Ven dime que sigo 聞ito Yo quiero vivir Lolita Que linda que estás Contigo, yo quiero estar Lonita, te dime que sí Contigo, yo quiero vivir Lonita, qué linda que estás Contigo, yo quiero estar Compañera, tú me quieres Compañera Compañera, tú me sigues Compañera Aunque a mí nadie me quiera Compañera, vamos juntos Donde quiera Compañera, buscando nuestras Maneras No importa ya lo demás Te daré mi mundo Este mundo mío Con poco dinero Y con mucho amor Te daré mis sueños Estos sueños locos Que van por el mundo Buscando realidad ¡Ey, ey, ey! Para nuestros hermanos de Mendoza ¡Salta! San Juan Jujuy Santiago del Estero Y el Gran Buenos Aires De sus amigos chilenos Los Bikin 5 Los Bikin 5, hermano Escucha esa guitarrita, hermano Escucha ¡Salta! 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 Compañera, tú me quieres compañera Compañera, tú me sigues compañera Aunque a mí nadie me quiera Compañera, vamos juntos donde quiera Compañera, buscando nuestras maneras No importa ya lo demás Te daré mi mundo, este mundo mío Con poco dinero y con mucho amor Te daré mis sueños, estos sueños locos Que van por el mundo, buscando realidad Arriba las palmitas muchachos Todo el mundo arriba las palmas Esto comienza señores ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Yo te quiero, yo te quiero cariñito Yo te quiero, yo te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras Moriría de pena y dolor Yo te quiero, yo te quiero cariñito Yo te quiero, yo te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras Moriría de pena y dolor Yo moriría porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero, porque te quiero Y esa guitarra, 28 años en la cumbia chilena, hermano Yo, 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 yo ¡Ay, qué rico! Yo te quiero, yo te quiero cariñito Yo te quiero, yo te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras Moriría de pena y dolor Moriría de pena y dolor Yo te quiero, yo te quiero cariñito Yo te quiero, yo te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras Moriría de pena y dolor De pena y dolor Yo moriría porque te quiero, porque te quiero De pena y dolor Yo moriría porque te quiero, porque te quiero De pena y dolor Yo moriría porque te quiero, porque te quiero De pena y dolor Yo moriría porque te quiero, porque te quiero Y dice, bailemos el pasito, que hace ciclón Bailemos el pasito, que hace ciclón Que hace ciclón, que hace ciclón, que hace ciclón ¡Arriba las palmas! Yo te quiero, yo te quiero cariñito Yo te quiero, yo te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras, moriría de pena y dolor Yo te quiero, yo te quiero cariñito Yo te quiero, yo te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras, moriría de pena y dolor Yo moriría porque te quiero, porque te quiero De pena y dolor, yo moriría porque te quiero Porque te quiero, de pena y dolor Yo moriría porque te quiero, porque te quiero De pena y dolor, yo moriría porque te quiero Porque te quiero ¡Vamos, cariñito! ¡Vamos, cariñito! ¡Vamos! 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 Esa linda morena que todos miran alegre y gozando Porque tú no imaginas Yo le pedí una cita, yo le pedí una cita y a la primera me dijo sí Una, dos, tres horas, una, dos, tres horas y yo no la veo venir Plantao, me dejó plantao, plantao, me dejó plantao Estoy un poquito agitado, con todo el pecho destrozado Plantao, me dejó plantao, plantao, me dejó plantao Yo le voy a seguir rogando que me plante otra vez Yo le pedí una cita, yo le pedí una cita, yo le pedí una cita Yo le pedí una cita y a la primera me dijo sí Una, dos, tres horas, una, dos, tres horas y yo no la veo venir Plantao, me dejó plantao, plantao, me dejó plantao Estoy un poquito agitado, con todo el pecho destrozado Plantao, me dejó plantao, plantao, me dejó plantao Yo le voy a seguir rogando que me plante otra vez Plantao, me dejó plantao, me dejó plantao Estoy un poquito agitado, con todo el pecho destrozado Plantao, me dejó plantao, plantao, me dejó plantao Yo le voy a seguir rogando que me plante otra vez ¡Sigue, sigue los éxitos! ¡Sigue la cumbia! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Fíjale! ¡Ay! ¡Para Carlos de Navaja, claro! ¡Ja, ja! ¡Qué rico! ¡Y ahora vuelves, ingrata! ¡Qué te creías, eh! ¡Ay, ay! Tú, te alejaste de mí Cuando te necesitaba Al tiempo, vuelves acabada Y quieres ahora, que vuelva contigo Vivir como antes Sin haber sufrido Pero recuerda Tú me abandonaste ¡Ay, vamos! Acabaste, mi amor Tú lo acabaste Mataste, mi amor Tú lo mataste Acabaste, mi amor Tú lo acabaste Mataste, mi amor Tú lo mataste Te fuiste Te necesitaba Te necesitaba Al tiempo Al tiempo Vuelves acabada Y quieres ahora Que vuelva contigo Vivir como antes Sin haber sufrido Pero recuerda Tú me abandonaste Acabaste, mi amor Tú lo acabaste Mataste, mi amor Tú lo mataste Acabaste Acabaste, mi amor Tú lo acabaste Mataste, mi amor Tú lo mataste Te fuiste Te necesitaba Te necesitaba Te necesitaba Al tiempo Vuelves acabada Y quieres ahora Que vuelva contigo Vivir como antes Sin haber sufrido Pero recuerda Tú me abandonaste Tú me abandonaste Acabaste, mi amor Tú lo acabaste Mataste, mi amor Tú lo mataste Acabaste, mi amor Tú lo acabaste Mantaste, mi amor Tú lo mataste Se va, Víctor Y su cariño Acabaste Acabaste ¡No, no, no! ¡No, no, no! Quiero vino, quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto Que en el baile se ha formado el laberinto Me subí, pedí vino a mi hermana Y la guaya se tomó la dama Juana Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino lo que levanta a mi viejo En el baile se tomó y lo que deja Se lo toma la borracha de mi vieja Palmas, palmas, dos, seis ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh ¡Ay, qué rico! Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto, que en el baile se ha formado el laberinto Me subí, pedí vino a mi hermana, y la guacha se tomó la ama Juana Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino lo que levanta a mi viejo Que en el punto se tomó y lo que deja, se lo toma la borracha de mi vieja Más nuestros grandes amigos de Cañipso Cueto Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamoraras por primera vez? Amor, amorcito, cariño, cariñito Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamoraras por primera vez? Juro que nunca más me dejaré llorar mi amor Nunca Juro que nunca más me dejaré llorar por primera vez Juro que nunca me dejaré llorar por primera vez eternas vez Oye, mañana y antes Se apareció en mi ventana La tomé con mucho amor Con su abuelo era tan tierna Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Protigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! 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 Pasas un frío, soñalá cuando te acuerdes Y para no manguera Te creí buena Ahora te marchas y me dejás con mi pena Pasas un frío, soñalá cuando te acuerdes Para no manguera Te creí buena Ahora te marchas y me dejás con mi pena Y las palmas arriba ¡Ay, qué rico! ¡Suavecito, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ay! ¡Ey, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay, ay! Se apareció en mi ventana La tomé con mucho amor No alzaba vuelo, era tan tierna Me sentí su protector Ya era mío Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Protigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Se voló la palomita, hermano! ¡Ajá! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Ya se suspiró A la gran patrulla fuerte Para una pena De que ir buena Ahora te marchas Y me dejaste en mi pena Ya se suspiró A la gran patrulla fuerte Para una pena De que ir buena Ahora te marchas Y me dejaste en mi pena Nosotros sufrimos el llorón cuando te acuerdes Para la margena, te creí buena Ahora te partas y te llegas sin pena Nosotros sufrimos el llorón cuando te acuerdes Para la margena, te creí buena Ahora te partas y te llegas sin pena ¡Sigue, sigue, sigue la cumbia! ¡Ay, qué rico! ¡Esta locura de amarte! ¡Ja, ja! Locura, locura tengo de amarte Veo tu sombra y enloquezco por ti Locura, locura siento al pensarte Porque mis sueños, tú eres parte de mí ¡Arriba la palma! La solo sueño, la solo recuerdo Quedará en mi corazón Es un momento, un simple sueño Que jamás será realidad Locura, locura tengo de amarte Veo tu sombra y enloquezco por ti Locura, locura siento al pensarte Porque en mis sueños tú eres parte de mí ¡Qué bonito hermano! ¡Qué bonito hermano! Y sé, no es un sueño, no es un recuerdo Quedará en mi corazón Es un tormento, un simple sueño Que jamás será realidad Tan solo un sueño, tan solo un recuerdo Quedará en mi corazón Es un tormento, un simple sueño Que jamás será realidad Y esta maravillosa guitarra, hermanito ¡Qué bonito hermano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!